Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Hola, hoy os voy a enseñar a tocar cumpleaños feliz con el xilófono. Es una canción muy muy fácil y la podéis tocar con un xilófono tan sencillito como este. En este xilófono el azul es el do, el verde es el re, el amarillo es el mi, el naranja es el fa, el rojo es el sol, el rosa es el la, el blanco es el si y el azul es de nuevo el do. Vamos a tocar cumpleaños feliz. Ya hemos tocado cumpleaños feliz, como veis es muy facilito y lo podéis aprender en casa en muy poquito tiempo. Gracias. Gracias.